Mis amigos, me encuentro en Argundel, a mitad de camino de la ciudad de Orlando, el downtown de Orlando y el de Tampa. Un área estratégica que está creciendo muchísimo y que ofrece excelente precio para que usted compre su casa, para que haga realidad el sueño americano. La casa de tres habitaciones y de dos baños comienza en los 323 mil dólares. Algo muy importante es que están dando 15 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre y este dinero también puede utilizarse para bajar el interés. Muy importante, usted puede utilizar parte del dinero para tener un mejor interés. Sin embargo, el interés que están dando en estos momentos está alrededor del 5% porque es una casa de inventario que se está construyendo. Yo se las voy a mostrar con una casa que está en construcción, pero las personas que quieran comprar su casa, que tengan determinación, que quieran hacer realidad el sueño americano, esta sería una excelente opción porque Argundel, esta comunidad, está a escaso 7 minutos de la I4, lo que le permite llegar rápidamente a la ciudad de Tampa o a la ciudad de Orlando. Así que vamos a verla. Esta sería la casa que les estamos comentando, una casa de inventario, es un quick moving, una casa que está disponible exactamente sería esta casa de tres habitaciones y de dos baños. Esta casa cuesta 323 mil dólares, tres habitaciones, dos baños y están dando 15 mil dólares de ayuda, 15 mil dólares de dinero flexible que los puede utilizar para sus gastos de cierre y adicionalmente también para bajar el interés. El interés que está ofreciendo el builder en estos momentos para este tipo de casas está alrededor del 5%. Si usted quiere más información de esta casa que se está construyendo en Argundel, un área estratégica que está creciendo muchísimo y que ofrece precios extraordinarios para que usted haga realidad el sueño americano, llámeme a Welti Realty al 321-977-2024. Esta casa es de tres habitaciones, dos baños, el precio 323 mil dólares y están dando dinero flexible, 15 mil dólares que les sirve para sus gastos de cierre o para bajar el interés. Más información al 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano porque sí se puede.